En otras palabras como Ahí, caer, reí, leer, león, diurno, día, oí, cohete, pues, búho o púa Las sílabas quedan de esta manera Vemos que esas vocales son el núcleo de una sílaba diferente cada una Es decir, cada una por separado son dos sílabas Así decimos que esas vocales están en hiato Y si os fijáis, son vocales casi siempre abiertas o medias Salvo cuando las pequeñas, las cerradas, están acentuadas